La Copa Libertadores de 1976 fue un torneo lleno de drama y emoción, un evento que capturó la imaginación de los aficionados al fútbol en todo el continente. El Cruceiro Esporte Clube, un equipo conocido por su estilo de juego ofensivo y su capacidad para anotar goles, se embarcó en un viaje que se convertiría en leyenda. Su campaña comenzó con una explosión de talento y determinación. Enfrentaron al formidable Internacional de Porto Alegre en un partido que instantáneamente se convirtió en parte del folclore de la Copa Libertadores, un encuentro que nadie olvidaría. El Estadio Mineirao fue el escenario, Cruceiro, llevó el partido a sus oponentes con una valentía y determinación inquebrantables. Cuando sonó el silbato final, el marcador era de 5 a 4 a favor del Cruceiro. Un resultado que reflejaba la intensidad del encuentro. Fue una victoria que demostró la destreza ofensiva del equipo. El Cruceiro, al parecer, era un equipo con una misión, decidido a dejar su huella en la historia del fútbol sudamericano. La fase de grupos de la Copa Libertadores a menudo presentaba desafíos únicos y emocionantes para los equipos participantes. Cruceiro se enfrentó al deportivo luqueño. El ambiente era intenso y la presión palpable. Cruceiro, sin embargo, se mantuvo firme y mostró su determinación. Consiguieron una victoria 3 a 1 que les dio confianza. El siguiente paso fue Olimpia, un equipo con una rica historia. Cruceiro luchó con valentía y determinación. Obtuvieron un triunfo, 1 por 0. La bestia negra fue un ballet azul, ballet. Espera, antes que nada, suscríbete para seguir creciendo. Ok, sigamos. El estadio Beira Río fue el escenario de un partido crucial contra el Internacional. El Inter insistió inútilmente en el juego aéreo ante una defensa azul segura. Antes del partido se temía por el rendimiento de Osírez, que disputaba su primer partido como titular. Pero no sintió el peso y actuó bien con el apoyo de Piazza y C. Carlos, que jugaron mucho en la protección de la defensa. En ataque, Palinha, Juan Cinho y, principalmente, Jair Cinho trajeron el pánico a la defensa colorada. En el minuto 19, Jair recibió un pase de Palinha al borde del área. Se deshizo de tres marcadores y pegó en el ángulo derecho de manga, abriendo el marcador. Palinha mete un centro. Juan Cinho apareció como un cohete y disparó a portería vacía, silenciando al Beira Río. La prensa de Río Grande do Sul se rindió ante el mejor equipo del país. El Beira Río quedó en silencio. Cruzeiro. Tenían el espíritu de los campeones. Cruzeiro fue campeón del grupo 3 con 5 victorias y un empate. 20 goles marcados y 9 recibidos. En las semifinals versus Liga de Quito de visita fue un paseo 3 goles por 1. El partido de vuelta, en el Mineirao, gana Cruzeiro 4 a 1. Contra Alianza Lima fue otro baile. Le metió 4 de visita en el Estadio Matute y una goleada de 7 a 1 en el Mineirao. Ecos de 1976. La final fue contra el Gran River de Ángel Labruna. Jugaron un total de tres partidos. En casa, Cruzeiro bailando samba en Belo Horizonte y ganando con un contundente 4 a 1. Y de visita, perdiendo 2 a 1. River y Cruzeiro jugaron un partido a muerte para el desempate y Cruzeiro ganó 3 a 2. Cruzeiro se consagra campeón de la Copa Libertadores. No hay duda que Cruzeiro de Brasil, que obtuvo su primer título en el certamen con un fútbol magistral. Obtenido además con el mejor rendimiento histórico de la Copa tras vencer 11 partidos. Empatar uno y solo perder uno fue un merecido campeón. Bueno, hasta aquí llegamos. No te olvides de suscribirte al canal. Chao. No te olvides de suscribirte al canal. 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 Gracias.